¡Hola, pececitos! El día de hoy estoy súper feliz porque mañana es de cumpleaños de Nelly. Y el día de hoy le tengo una gran sorpresa porque voy a ir a la pastelería donde ella me compró mi pastel de un año. Exactamente, vamos a ir a la misma pastelería, ¿verdad? Sí, y yo voy a decorar el pastel a mi manera. Exactamente, vamos a comprar un pastel. Lo va a decorar Nati porque va a ser su regalo especial para Regi, ¿verdad? Regi siempre hace cosas súper bonitas por Nati y Nati quiso decorarle su pastel. Así que acompáñenos. Vamos. Vamos, ¿traes tu cubrebocas? Sí, ¿verdad? ¡Nanaland! 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 Vamos, vamos, te sigo. Miren, hay unas muffins especiales de Pascua, miren. Este se ve como de chocolate con limón. Es como un nido, ¿ya viste? Sí. ¡Con huevos de Pascua! Sí. ¿Y el otro qué es? Un pollito. Todo se ve delicioso, ¿verdad? Muchos postres y pasteles. Pues a ver, ¿cómo nos van? Sí. Este es el pastel que voy a decorar. Aquí está el pastel. Está muy bonito. Es un pastel con el cual se van a llevar una gran sorpresa al partir los tres kits de topping para que lo decoren. ¡Nos vamos a divertir mucho decorando este pastel, ¿verdad? Y qué bueno que hay el manemps porque a Reggie le encantan. Le encantan. Oye, pero cuéntale a Elizabeth, ¿para qué vas a ocupar este pastel? Bueno, es que es el cumpleaños de mi hermana mañana y entonces le quiero hacer una sorpresa con un chavo. Este está muy bien, Mati, porque este pastel se puede servir en cualquier ocasión, ya sea para el día del niño o pasar un momento agradable con tu familia. Sí, ¿verdad? O sea, ¿es especial? Sí, especial para ustedes. ¡Ya quiero decorarlo! Quiero saltar, pero como estoy sentada no puedo. ¡Pues párate y salta de felicidad! Tenemos el pastel. Tenemos el pastel. ¡Ya estamos en casita y es momento de decorar este hermoso pastel! ¿Les digo algo? Sí. A Taki le gusta tan hola, entonces vimos esto en la tienda. Y no lo trajimos. Sí. ¿Qué más escogiste? Enséñales. Elegí unas velas que nos dijo la señorita de la tienda que sacan confeti o no sé, ¿cómo se llaman? No, luces. ¿Luces? Las chispas. Las chispas y vean qué dice aquí. ¡12! Porque ya cumplió 12 años. Pececitos, les tengo que contar algo muy gracioso. En la tienda las velas estaban así y Nati, no, esas no son, ahí dice 21. Bueno, y yo, mami, pues es que nada más se cambian de lugar y fue muy gracioso, ¿verdad? ¿Estás lista? Sí. Bueno, Nati, cuéntales qué idea se te ocurrió. Cuéntaselas. Bueno, es de que yo pensaba, si le quitamos como estas florecitas, estas, colores, se iba a ver tie-dye. Sí, porque a lo mejor se va a ver como manchadito, ¿verdad? Sí, con el lastrema. Y se va a ver un poco tie-dye. Le quiero escribir, te amo, con este como rojo, si lo alcanzan a ver. Sí, este es velvet, ábrelo para que nos muestres qué viene. Sí. Uy. Bueno, esto es como para ponerle otra. Esta es más crema. Esta es como confeti que se come. Comestible, ajá. Este no entiendo que es como polvito. Es como pastel rojo desboronadito. Sí, entonces yo creo que va a ponerle una de los enamens. ¿Los qué? Enamens. Enamens. Y yo creo que venían incluidos porque a Reggie le encantan. Un día compramos y al día siguiente quedaban tres. Los devora, ¿verdad? Yo le voy a ayudar a Nati a intentar quitar las flores con esta espatulita para ver si sí queda manchado y si sí queda como queremos, ¿verdad, Nati? Sí. Así que vamos a intentarlo y ahorita les mostramos, ¿verdad? O sea, yo estoy separando los enamens con los azules para hacer puros azules porque es su color favorito. Ay, qué lindo. Te amo. Te amo. A ver, vamos con lo primero, Nati. Sí. A ver si funciona. Sí, esperamos que sí. Uy, qué satisfactorio es en mi huevo. Sí, sí, se va a poder. Sí, sí, sí. Se puso por el satisfactorio cuando lo hemos quitado. Uy. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Miren, y aquí lo estamos poniendo. Y Nati, con esta cosita peludita que anda por aquí, le va a hacer como... Sí, a ver. Todavía no, hasta que quitemos todas. Ah, sí, claro. ¿Quieres intentar quitar una? Sí. Con cuidado, tú puedes, tú puedes. Ok, voy a quitar esta amarilla. Mira, esto ya se ve medio arco iris. Sí, se ve padre, ¿verdad? Muy bien. Ya quité todas. Unas no me quedan tan perfectas, pero con esto lo voy a quitar. Lo vas a solucionar. Bueno, sí. A ver, a ver. Vamos a ver si funciona tu idea. Empecemos por las chiquitas. ¡Ay, se ve padrísimo! Si yo le digo a Regi, esto lo hice yo, se va a quedar en shock. Te está quedando muy bien a ti. Sí. Sí se ve tie-dye, ¿eh? Miren, me quedó muy bien, me quedó mejor de lo que yo creí. Bueno, tal vez se ve un poco blanquito, pero... No, se ve muy bien. La verdad te quedó muy bien. O sea, este va a ser tu lienzo. Sí. Sin flores, porque va a ser un pastel muy locochón. Sí, locochón, locochón. Me voy a poner un corazón azul de M&M's. M&M's. Perdón, M&M's. Empezamos por aquí. Muy bien. Vamos con este. En orden, ¿eh? En orden, bonito. ¿Te digo algo? ¿Qué? Le va a encantar este pastel. Sí. Hasta quiero llorar, estoy emocionada. Yo digo que sí parece un corazón. Lo voy a hacer con mi mano porque a ver, claro, el lamento no. Con cuidadito. ¿O quieres que te pase una cucharita chiquita? Sí. ¿Para que lo eches a ver? Sí, por favor. Vas a rellenar el corazón de rojo, de azul y rojo de Spider-Man. Ay, sí, siento. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Va poquito. Muy bien. No soy tan experta por si me queda mal, ¿eh? Aquí lo que importa es el amor con el que lo estás haciendo, mi vida. Ahí ya me quedó. El corazoncito relleno. Bueno, me quedó, me dio. Yo creo que vamos a poner como les podemos aquí. ¿Tú qué opinas? Me encanta. Me encanta. Ya compártelo y lo voy a usar para las orillas. O sea, en esta orillita blanca le vas a poner confeti de color. Miren esta técnica, ¿eh? No vi la técnica. A ver, otra vez. Muéstrame tu técnica. Ah, como aventarlos. Sí. ¿Quieres mostrarle a los pececitos cómo quedó? Sí. Aquí está. Nati le echó más rojito para que pareciera más un corazón. Sí, ahí ya se ve más bonito. Y además va a estar delicioso porque es un corazoncito relleno de M&M's azules. Sí. Y quiero que vean lo que hizo en esta orillita. O sea, vean esto. Qué bonito pastel. Sí, se ve como que lo hice yo, ¿no? Se ve hermoso. Yo creo que Regi va a estar feliz. ¿Qué pasó ahí, Nati? Bueno, es que le intenté poner como así. Confeti y se te pegó al dedo. Sí. Oh. Vamos a solucionar eso porque se ve un poco extraño. Ya quiero que Regi lo vea. Yo también. Pues este pastel quedó hermoso, así que les grabamos al ratito. Cuando lo vea... ¡Regi! ¡Regi! Espera en el toque final. ¿Así? Sí. Oye, este pastel tiene muchas cosas que le gustan a Regi. Sí. Tie-dye, rojo, azul, Spiderman. El amor de su hermanita en los colores. Vamos a avisarle a nuestro cómplice. ¿Quién es nuestro cómplice? Mi papá. Vamos a avisarle que ya puede venir y que traiga a Regi. Se preguntarán, ¿por qué no le di el pastel mañana, que ya es su cumpleaños? Pues fíjense que mañana vamos a ir a un parque acuático, entonces no se lo podría dar. No se lo podrías dar, ¿verdad? Sí. ¡Hola, Regi! ¡Tópate los ojos! ¡Ahí, ven! ¡Ah, sí puede entrar normal ahorita! Primero cuéntanos, ¿dónde estabas? Estaba jugando a básquetbol con mi papá. Muy bien, pues Nati te tiene una sorpresa. Sorpresa. ¿Estás lista para verla? Cierra los ojos, cierra los ojos. No se va a lespear, ¿eh? Ya me dijeron que no está espiando. Todavía no. Todavía no. Una, dos, tres. Lo decoró, Nati. ¡Ay, te amé! Y se me llegó algo muy lindo. ¿Qué? Abajo de este corazóncito hay M&M azules porque los separé de los otros. ¡Ay, te amé! Y tenía unas flores, tenía unas flores el pastel. Pero se las quitamos y ya... Y Nati se las quitó y lo hizo tie-dye. ¡Ay, te amo! Y te hizo un corazón rojo y le puso un Spiderman porque un pajarito nos contó que te gusta el Tom Holland. ¡Ay, qué bonito está! ¿Te gustó? Sí, lo vi. Nati le puso el confeti. O sea, ya quiero enseñarte cómo era el pastel antes de que Nati pasara por ahí. Ya quiero ver el video. ¡Oh! ¡No puedo prender la otra! Dale por acá, si quieres, pásate. Cuidado, cuidado. ¡Ven, cuidado! ¡Oh! ¡El guay no ven! ¡Ese pastel va a despegar! ¡Pero espera, pide un deseo! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Te ayudo si quieres! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí, cuidado! ¡Sí, cuidado! ¡Sí, papisín! ¡Sí, papisín! ¡Sí, papisín! ¡A ver! ¿Aquí? Ajá. ¿Un bebé de la rosca? ¿Un bebé de la rosca? ¡Sí, papisín, hermano? Y está muy rico. Además, se paró los M&M's y después los Azurres. ¿Y sabes qué? Quería hacerte un corazón de M&M's, pero se veía raro, ¿verdad? Porque eran poquitos. Y los M&M's Azurres. Te quería describir tu nombre, quería hacer un buen de cosas. Pero además, sí se ve que lo hizo Nati porque se ve como que se ve muy colorido. ¡Este me llamo! ¡Mordida! 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 ¿No que le querías morder? Faltó la mordida, tú, faltó la mordida. ¡Qué linda mascarilla! ¿Y por qué me lleva nada de pastel? Porque el pastel, ¿qué tal si le cae tu cara mugrosa y yo quiero pastel? Le cae mi cara. Me pasas mi gorra así. Pesecitos, recordar este pastel me encantó y además de que me encantó, ¿verdad? Sí, me gustó mucho, estaba muy bonito. Y este se llama un art cake. Art cake. Art cake. ¡Muy bien! Sí, estaba bueno, dinos la verdad. Sí, muy rico. Y la decoración, ¿qué tal? ¡Came! No le tomamos foto del antes y el después. Espérate. Yo. Ya quiero ver el video. Yo también. Para que veas lo que hice. 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 ¿Por qué es cine? Pues espércitos, hasta aquí este video de hoy. Si les gustó este video denle like, suscríbanse a mi canal y síganme en Instagram. Me encuentran como franalanquilumajooficial. Besitos de... Bye, bye, los amo. Bye. No se pierdan el video del parque acuático. Bye. ¡Viva, Tessy! ¡Viva!